Esta es una historia de hace mucho tiempo que pensé que podría ser interesante compartir en este foro. Era 2004 y Marte era brillante, visible en el cielo. Con 14 años tenía la costumbre de hablar con mi vecino, que era un niño, y vivía a un lado de nosotros. A través de nuestras ventanas solíamos hacer travesuras como apuntar con un láser a la televisión de los otros vecinos o simplemente mirar las estrellas. Esta fue una noche en la que estaba mirando las estrellas solo. Me senté en mi cama y el cristal de la ventana se abrió completamente mientras creaba una abertura usando mi cuerpo entre las cortinas verticales. Estaba mirando las constelaciones para detectar Marte. Se acercaba el verano. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero luego vi algo extraño en el patio de mis vecinos hacia la derecha. Había visto el vecindario en la oscuridad muchas veces y estaba completamente familiarizado con mi entorno. Este patio estaba en una esquina en el lado derecho del jardín que se conectaba con la pared de otra casa de tres pisos, por lo que tenía mucha sombra y estaba oscuro. Cada jardín en nuestro vecindario estaba acercado para mayor privacidad y seguridad. Cada jardín tenía unos 90 a 97 metros cuadrados. En medio de este patio trasero vi ojos mirándome. Me tomó un tiempo procesar lo que estaba viendo. Estos eran tres ojos colocados en forma de triángulo. Se parecían como los de un gato. Y acepté completamente que esto no pertenecía al entorno. Sentí que el miedo se apoderaba de mí, porque no podía comprender lo que estaba mirando. Y esa cosa me devolvió la mirada. Me dejé caer sobre mi cama. Mi corazón se aceleró, pero quería verificar si realmente vi algo extraño. Así que volví a mirar. Aparté las cortinas, y lo vi. Lo observé a mitad de un movimiento, y mientras se trasladaba, ahora estaba a la mitad detrás de la cerca que separaba mi patio trasero con los vecinos. Mientras se movía, se volteó hacia mí, y se quedó quieto. Todo esto sucedió en unos tres o cuatro segundos, debido a que ahora estaba a la mitad de la cerca. Solo el ojo superior y el ojo derecho estaban frente a mí, todavía brillando, y reflejando la luz como los ojos de un gato. Estaba muy asustado de que se acercara a mí y de que lo hubiera visto en medio del movimiento. Debido a la posición al lado de la cerca, también pude deducir que era bastante alto. No tan alto como la valla, que habría sido alrededor de dos metros, pero bastante cerca de esa altura. Entonces, realmente estaba aterrorizado, y me dejé caer de nuevo en la cama. Pasaron unos momentos, y escuché el sonido más misterioso del jardín. Un zumbido muy agudo, dos veces seguidas, como nada que haya escuchado antes. Así de difícil de describir. Como un pitido ininterrumpido de tono agudo tembloroso, que se repitió dos veces. Después de eso, silencio total. Han pasado años confundiéndome por lo que realmente vi. Revisté este jardín varias veces día y noche, para encontrar explicaciones racionales, plausibles de lo que había ocurrido. Cuando cuento esta historia a personas que conozco y les interesa lo paranormal, me dicen que fue un encuentro increíblemente detallado. Me animan a compartirlo con personas con más conocimientos, así que supongo que este es mi intento de entretener, y tal vez, recibir una explicación o confirmación de alguien más, que comparte una historia extraña, similar a la mía. Esto sucedió hace más de 13 años en mi antigua casa de la infancia. Este es solo el primero de tres incidentes que ocurrieron cuando era niño y en mi adolescencia. Esto le pasó a mi hermano. Entonces, para el contexto, mi casa estaba muy embrujada, y cosas extrañas sucedían todo el tiempo. Podría seguir con estas historias, pero eso es para otro momento. Mi hermano y yo compartíamos una habitación, y la habitación de nuestros padres estaba justo al lado de la nuestra. Había un largo pasillo frente a nuestra habitación, que conducía a la cocina. El pasillo giraba bruscamente a la derecha, y terminaba en la cocina. Incluso durante el día, este pasillo era oscuro y tenue, pero la cocina tenía ventanas, y generalmente estaba muy iluminada durante el día. En este día en particular, mi hermano y yo estábamos relajándonos en nuestra habitación. Yo estaba en mi cama leyendo un libro. Mi hermano estaba en la PC. Después de un rato, salió de la habitación y fue a la cocina por un vaso de agua. Regresó con una mirada preocupada en su rostro. Me preguntó si había estado en la cocina cuando él estaba allí. Le dije que no, que estaba en la habitación leyendo un libro. Lo que me dijo a continuación todavía me descaló fríos. Según él, abrió el refrigerador para tomar un bocadillo, y cuando levantó la vista, me vio parado en la puerta de la cocina. Gritó mi nombre, no respondí, y lo miré con una expresión en blanco. Pensó que solo estaba tratando de fastidiarlo o asustarlo, así que se rió entre dientes y me dijo que me detuviera, pero todavía no respondí. Y ahora, tenía una sonrisa extraña en mi rostro, así que comenzó a caminar hacia mí y empecé a correr desde el pasillo hacia mi habitación. Cuando salió de la cocina para alcanzarme, me había ido. Pensó que era extraño, pero asumió que corría hacia la habitación. Me preguntó repetidamente por eso, porque realmente pensaba que lo estaba fastidiando. Le aseguré que no estaba en la cocina en ese momento. Ambos estábamos asustados y nos sentimos raros todo el día. Decidimos no volver a hablar de ello nunca más. Bloqueé esto en mi memoria, y leer las cosas aquí me recordó este incidente. Este es el segundo encuentro que tuve con mi doppelganger. Esta es la única vez que vi esta entidad con mis propios ojos, y todavía me asusta hasta el día de hoy, 11 años después. Esto sucedió en diciembre de 2011, cerca del día de Navidad. Estaba de vacaciones con mi familia. Nos alojamos en una pequeña casa de dos plantas en una comunidad cerrada. Un amigo de nuestra familia nos dejó quedarnos en esta casa, ya que se había mudado al extranjero hace años. La casa tenía tres habitaciones, dos arriba y una habitación abajo, frente a la cocina. Me alojé en una de las habitaciones de arriba con mi madre. También estaba mi hermana de tres años y mi hermano mayor. Yo tenía 11 años en ese momento, así que todavía recuerdo este incidente claro como el día. Como mencioné, esta era una comunidad cerrada, por lo que generalmente era muy tranquila por la noche, y aparte de las luces de las casas y las luces de la calle, se oscurecía bastante. Para el contexto, nunca tuve miedo a la oscuridad. Siempre he creído en fantasmas, espíritus y cosas así. Fui creado con una educación religiosa, y siempre oraba antes de acostarme. Todavía lo hago con regularidad, principalmente por costumbre, pero ya no soy tan religioso. Pero la idea de encontrarme con un fantasma nunca me gustó, debido a que la casa de mi infancia estaba embrujada. Mis padres, mis hermanos, todos encontraron fantasmas allí, pero nunca había visto una aparición ni nada por el estilo hasta ese punto. Escuché pasos ocasionales, puertas que se abrían y cerraban, ruidos extraños, y ya sabes, las cosas cliché. Esta historia principal sucedió una noche después del día habitual de compras y turismo. Llegamos a casa bastante tarde, y me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche. Dormí en un colchón al lado de la cama con la cabeza en el pie de la cama. Había un pequeño armario directamente frente al colchón. Estoy señalando esto para más adelante, ya que es importante para el contexto de esta historia. Me levanté alrededor de las 3 de la mañana para ir al baño. Tengo el sueño muy ligero, así que incluso si me despierto durante mitad de la noche, no estaré medio dormido ni nada de eso. Estaba completamente despierto cuando fui al baño. Regresé a mi habitación, agarré mi manta para volverme a acostar, y mientras lo hacía, mis ojos se posaron en donde estaba el armario, y me congelé. Escalofríos recorrieron mi columna vertebral. Ahí, sentado con las piernas cruzadas, directamente donde estaba el armario, se encontraba esta figura de un niño, de mi edad, el mismo tamaño. Lo miré con mucha atención. Me di cuenta que llevaba el mismo pijama que yo, el mismo cabello, la misma vestimenta. Todo era igual. Entonces, me di cuenta que estaba mirándome a mí mismo. Traté de gritar, pero no salió ningún ruido. Mi cuerpo se congeló por completo, y casi me caigo hacia atrás. Cuando finalmente salió mi voz, solo grité por mi madre. Se despertó y rápidamente encendió las luces. Ella tenía una mirada perpleja en su rostro, y me preguntó qué pasaba. No podía hablar, y solo señalé el armario. Y ahí estaba. El armario estaba como se suponía que debía de estar, pero sin ninguna aparición. Todo lo que vi se había desvanecido por completo en el aire. Pude volver a dormir esa noche, pero me tomó algo de tiempo. Lentamente, pude conciliar el sueño. Todo el tiempo, mirando hacia el armario. Lo que sea que vi esa noche, no puedo darle una explicación lógica. Me alegro de que al menos mi familia me crea. Como nunca he tenido miedo a la oscuridad, nunca fue el tipo de niño que veía formas extrañas y se asustaba. Durante mucho tiempo, simplemente lo descarté como mi imaginación a medida que envejecía. Principalmente porque esto era demasiado aterrador para que yo lo recordara. Hasta que mi madre se encontró con la misma entidad años después. Así que ahora sé con absoluta certeza que no me lo imaginé. Pero la historia de mi madre será para otro momento. No estoy seguro de cómo comenzar esto, ya que nunca he tenido que escribirlo. Solo he hablado con mi pareja al respecto. Me disculparé de antemano por la duración de esto, ya que abarca algunos años. La mayor parte de mi vida he visto cosas, ya sean sombras por el rabillo del ojo o simplemente cuando me estoy quedando dormido. Sentir la presencia de algo que no puedo ver. Me han agarrado, empujado y escuchado susurros. Nada de eso se compara con mi visitante frecuente durante varios años. En 2017 tenía 23, acababa de romper con una novia a largo plazo. Y estaba en un mal lugar mentalmente. Pasé mucho tiempo solo y en mi propia cabeza. Aquí es cuando comenzó el problema. Estaba en mi lugar de trabajo en ese momento, usando el baño. Sentí como si alguien me estuviera mirando, como una mirada ardiente. Rápidamente volteé por encima de mi hombro y en el espacio entre el cubículo. Pude jurar por un breve momento que vi algo. Parecía ser una especie de mujer, desaliñada. Tan rápido como la vi, desapareció. Atribuí esto a la falta de sueño, así que simplemente terminé y volví al trabajo. Ojalá este fuera el final. A lo largo de las siguientes semanas, cuando estaba solo, nunca me sentí como si estuviera realmente solo. Fue entonces cuando la atrapé. Estaba sentado en mi computador una noche y por el rabillo del ojo vi a esa misma mujer mirándome a la vuelta de la esquina de la puerta. Por mucho que traté de recordar, nunca he podido tener una imagen de su rostro. Lo que recuerdo es el pelo gris sucio y la piel algo pálida. Pero eso es todo. Me congelé. No sé cuánto tiempo estuve ahí mirándola y no recuerdo que se fuera. Esto persistió durante años. La vi en casa, en el trabajo, incluso juro que la vi en lugares públicos. Nunca estaba de frente. Siempre estaba mirando a la vuelta de la esquina como si solo quisiera observar lo que estaba haciendo. Pero mirando lo suficiente como para que supiera que ella estaba allí. Esto cambió una noche fatídica en 2019. La noche en que mi madre no se sintió bien y tuvo que ser trasladada de urgencias al hospital. Me desperté sintiendo que algo andaba mal. No podía saber lo que estaba pasando. De repente, escucho desde el pasillo que la puerta de mi madre se abre de golpe. Y ella me estaba llamando. Estaba tirada en el suelo, semi-inconsciente y respirando con dificultad. Después de ayudarla a levantarse, llamé a una ambulancia y me quedé con ella. Me pidió que no la dejara porque se sentía en peligro. No me aparté de su lado hasta que llegaron los paramédicos. Finalmente vinieron. Acordaron que mi madre necesitaba ir al hospital. Y dije que los seguiría en mi auto. Corría escaleras arriba para cambiarme, ya que acababa de ponerme ropa cómoda. Y fue entonces cuando la vi de nuevo. Doblé la esquina de mi habitación y a plena vista, al otro lado del cuarto, estaba esta cosa. De pie, a plena vista. Todavía no puedo recordar su rostro. Solo el cabello gris y la piel pálida. Nunca he sentido tanto temor. Mantuve mis ojos fijos en esa cosa mientras agarraba del piso. La ropa que llevaba puesta el día anterior. Y simplemente salí de la habitación mientras mantenía mi mirada fija en ella. Esperaba algo como salido de una película de terror que comenzara a correr hacia mí con los brazos extendidos. Pero nada. Simplemente se quedó allí. Incluso cuando estaba bajando las escaleras desde mi habitación, todavía permaneció allí. Cuando regresé a mi casa, se había ido. Dormí abajo durante semanas. Desde ese momento, todavía la veía más veces, mirando en las esquinas, pero nunca la vista como aquella noche. Finalmente me mudé en 2021. Desde entonces, no he tenido más experiencias con esa cosa, mirando a la vuelta de la esquina, o cualquier otra situación extraña. Tengo pesadillas al respecto de vez en cuando. Pero nada más. Soy enfermero en una unidad de cuidados paliativos en un antiguo hospital. Si usted es enfermero en una de estas unidades como yo, o con los enfermeros, lea hasta el final. A lo largo de mis años trabajando en este hospital, he visto mucho. Especialmente estar en una unidad de cuidados paliativos. Ves muchas cosas que otras personas desearían no ver. Para algunos de nosotros, en algún momento, solo tenemos que aceptar las cosas como son. La unidad en la que trabajo tiene nueve camas en nueve habitaciones diferentes, todas distribuidas a lo largo de un extenso pasillo. Al comienzo del pasillo está el ascensor, y al salir de él, encontrará la sala de limpieza a su derecha, donde guardamos todos los equipos y productos de limpieza, y la habitación de enfermería a su izquierda, junto a la entrada por las escaleras. Debido a la seguridad del edificio y del paciente, y para que todos podamos acceder a otros pisos fácilmente, si lo necesitamos, la administración nos prohibió cerrar las puertas de las escaleras. Esto no es lo ideal, porque algunos de nuestros pacientes, en sus delirios, pueden cruzar la puerta de nuestra habitación sin ser notados, y pueden ser un peligro para ellos mismos, por lo que siempre mantenemos las puertas cerradas, atando una sábana alrededor de las manijas de las puertas, para mantenerlas juntas. Esto es importante para que sepas, porque lo que viene a continuación fue muy extraño. La habitación de enfermería es donde pasaremos la mayor parte del turno de la noche, haciendo todo tipo de actividades, incluyendo descansar y dormir. Por lo general, a altas horas de la noche, mi rutina incluía revisar a todos nuestros pacientes, revisar todas las puertas y ventanas, para asegurarme de que estén cerradas correctamente, revisar las puertas de las escaleras, y luego, pasar la mayor parte de la noche, revisando los archivos de los pacientes. Esta noche en particular, había terminado con mis rondas, y estaba revisando todas las cámaras. Cuando mi auxiliar entró en la habitación de enfermería, me preguntó si necesitaba algo más, o estaba bien para dormir un rato. Le dije que estaba bien, y podía irse a dormir, así que se quitó los zapatos, se acostó de espaldas hacia mí, mirándose a la pared, y se durmió. Estaba leyendo el archivo de un nuevo paciente, que pronto entraría a nuestra unidad, para saber qué esperar y cómo comportarse a su alrededor. Y comencé a escuchar pasos, caminando por el pasillo de la unidad. Al principio los ignoré, pensando que estaba cansado, y que mis oídos me estaban jugando una mala pasada. No sería la primera vez. Sin embargo, a medida que persistían, comencé a preguntarme qué estaba pasando. Echó otro vistazo a las cámaras, pero todas y cada una de las entradas del dormitorio y del pasillo parecían completamente normales. Los pasos se escuchaban hasta la habitación de enfermería, deteniéndose a unos dos pasos de la puerta, luego dándose la vuelta y caminando de regreso al extremo opuesto del pasillo. Esperé a ver si algo cambiaba, pero cuando no lo hizo, me puse de pie para ir a comprobarlo. Fue entonces cuando uno de nuestros pacientes, el de la habitación número 7, comenzó a llamarnos frenéticamente. Mi enfermera auxiliar todavía estaba dormida, así que salí con cuidado de la habitación y miré a mi alrededor. No había nada allí, y los pasos se habían detenido, así que corrí a la habitación del paciente. Cuando llegué, estaba gritando frenéticamente, acurrucado, contra la cabecera de la cama, con lo que parecía una energía renovada, gritándome que le dijera al hombre del sombrero de copa, sentado en la silla de la habitación, que se fuera y lo dejara descansar. Por lo general, con pacientes como estos en estado de estrés, simplemente aceptamos sus conclusiones para calmarlos. Si hay enfermeros leyendo esto, sabrán a qué me refiero. En este caso, mientras el paciente gritaba en la habitación, volteé hacia la silla y comencé a hablar con este hombre imaginario con sombrero de copa, diciéndole que tenía que irse y que las horas de visita habían terminado, que necesitaba irse ahora mismo o tendríamos que llamar a seguridad. Después de esto, el paciente se calmó, me agradeció efusivamente por correr al hombre y se recostó a descansar. Cuando regresé a la habitación de enfermería, mi corazón se detuvo. Todo lo que sentí fue pánico apoderándose de mí, mientras estaba allí sin saber qué hacer y mirando las cámaras de vigilancia. Había una gran sombra, de pie, justo en medio del marco de la cámara que grababa al final del pasillo. Justo enfrente de la habitación en la que acababa de estar. Di un paso atrás y me incliné para comprobar si podía ver algo allí. No había nada. Le di a las cámaras otra mirada y la sombra todavía estaba allí, de pie, aterradoramente quieta, frente a la puerta de la habitación de este paciente. Esta vez, sin embargo, cuando volví a mirar directamente al pasillo, esta cosa estaba allí. Por un momento sentí que todo se congelaba y me quedé allí mirándolo incrédulo. Luego, lentamente giró hacia mí, mostrando un par de ojos rojos oscuros. Se quedó así por un momento. Me chilló y voló a la habitación del paciente, cerrando la puerta detrás de él. Mi enfermera auxiliar se despertó de un salto cuando la puerta se cerró de golpe y comenzó a preguntarme de manera desesperada qué estaba pasando. Yo estaba sin aliento. Le conté lo que acababa de ver y lo que acababa de suceder. No podía creerme. Le pedí que me acompañara a la habitación del paciente y ella estuvo de acuerdo. Comencé a sentir curiosidad. Caminamos lentamente por el pasillo, pasando cada puerta con cuidado. Tenía miedo de que algo viniera volando hacia nosotros. Cuando llegamos a la habitación en la que esta cosa voló, empujé la puerta sin entrar, para verificar si había algún tipo de peligro, e inmediatamente sentí que un soplo de aire helado me golpeaba la cara. El aire acondicionado estaba encendido en todas las habitaciones y ajustado a 23 grados, así que esto no era normal. Nada vino volando hacia nosotros como temía que sucediera. Pero allí, justo al lado de la cama del paciente, estaba esta sombra. Me di cuenta de que era un hombre alto y fuerte, con un sombrero de copa sobre la cabeza. Me pregunté a mi auxiliar si podía verlo. Obtuve un no por respuesta. Ella no podía ver nada. Y definitivamente, yo podía verlo claramente. Con lentitud, la sombra se volteó hacia mí. Esta vez no chilló. En cambio, se disipó de manera gradual. De inmediato me calmé. No solo ya no podía verlo, sino que tampoco no podía sentirlo. Esta sensación de calma se apoderó de mí y el paciente parecía estar bien. Así que salimos de la habitación y volvimos a enfermería. Mi colega volvió a dormir, pero yo no descansé hasta que revisé el resto de la unidad para asegurarme de que todos estuvieran a salvo. Después de esto, no pude evitar mirar las cámaras cada minuto durante el resto de la noche. Eventualmente, nuestro turno terminó y se convertiría en el turno con la experiencia más intensa que he tenido. Al día siguiente, cuando llegó la noche e hice todas mis rondas, entré a la habitación 7 para ver cómo estaba el paciente. Cuando me acerqué más, me di cuenta de que había fallecido. Esta fue mi primera experiencia con el hombre sombra de sombrero de copa. Pero no fue la última y todavía está en curso. Soy el único que puede verlo alrededor de la unidad, lo que asusta a todos. Cada vez que lo veo, es en las mismas circunstancias. Entro a la habitación de un paciente. Está esa sombra a los pies de su cama. Espero un rato hasta que mira hacia mí y se disipa. Uno o dos días después, el paciente fallece. Esta es una historia real y es algo con lo que tengo que vivir casi todos los días ahora. No estoy seguro de si esto está matando gente o anunciando sus muertes. Pero, si usted es enfermero en una unidad similar o conoce a alguien que lo es, por favor, comparta esto con ellos y comente lo que sabe al respecto. Necesito saber qué es, cómo lidiar con él y si alguien más ha experimentado lo mismo que yo, incluso si es una unidad de aspecto diferente. ¿Puedo mantenerte actualizado aquí? Si la gente está involucrada y quiere saber más, avísame si quieres alguna actualización y me aseguraré de traerla. Si estás lidiando con algo como esto, debes saber que no eres el único. Tal vez esto te ayude a sentir menos miedo. Para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos especímenes porque creo que aquí espantan.